Un corazón versador En un canto se libera En pos de la primavera Para compartir su amor Me hace ser un ruiseñor Para cantar con ahínco Y en un vuelo o en un brinco Con un sentido despierto Les invito a mi concierto Que es en mayo 25 Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kamal González Soy originario de Jalapa, Veracruz Soy músico y versador popular Bueno, pues gracias a la música He tenido la oportunidad de recorrer varias partes Dentro y fuera del país Y bueno, siempre con la firme convicción Y el objetivo de compartir nuestras tradiciones Nuestra música Y representar a México En los diferentes festivales Donde he tenido oportunidad de participar Les invito a todos, a todas Este 25 de mayo a las 8 de la noche A asistir al teatro universitario Para mi concierto Corazón Versador Va a ser una noche muy, muy importante Donde vamos a presentar Lo que es parte de nuestra tradición Del son jarocho Pero también con un poco de jazz De blues Elementos musicales Que a mí me apasionan Y bueno, pues voy a estar acompañado De excelentes músicos De talla internacional Vienen de Veracruz De Tijuana Músicos también locales Entonces asistan por favor 25 de mayo 8 de la noche Teatro Universitario Músicos 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 Músicos